hola 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 sobre todo el youtube habla necromancia 88 en un vídeo en un review mi primer review creo saber así es pero se preguntarán de qué review dará necromancia 88 bueno les voy a presentar a una gran persona que quizá algunos conozcan y otros no llamada samael y que me preguntan que el chuche es samael alguno otro dirá a samael samael es un geek modern y artesano se preguntarán en modo artesano de distintas cosas o sea puede hacer millones de trabajo distinto que venga a tener con la electrónica o artesanía manual pero hoy vamos a destacar aplicación de arcades así es fabricación de arcades tanto controles de arcades tanto máquinas de arcades etcétera y un gran etcétera posible aquí les voy a ir pasando a imágenes imágenes de sus trabajos que fueron varios y los cuales yo pude adquirir dos de sus productos bastante buenos y al que día de hoy no me he quejado en ningún momento que son estos este fue el primer control de arcades que le encargué palanca durita compatible con play perdón compatible con f360 y pc están interesados en adquirir uno de estos productos que la verdad él lo hace los puede fabricar son bastante por así decirlo dinámicos son pueden ser varios pueden ser distintos diseños etcétera etcétera les dejo aquí su facebook y también les dejo su correo que es samael.cl arroj.com ojo destaco que esto sólo sí para chile porque él es de santiago pero puede enviar a regiones por si está interesado pero ojo sólo chile ahora le voy a hacer una pequeña demostración de lo que es capaz estos controles nos vemos combos con scorpion qué es el primero como consellas como consellas como consellas como consellas por último por último un antes mo Ah, me equivoqué, carajo. Ahí. Ok. Ahí se. Simple. Ahora pasamos a otro juego. A ver qué tal salen los combos. No, mal. Ahí está. Primer combo. Segundo combo. Ah, no salió. Ok, grande. Listo. Marro de Zulkan con 3. No. 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 Ah, otro pie Ahí está Aquí los fighter 13 Aquí los fighter 13 ¡Gracias! Ya con eso acabamos el review, espero que les haya gustado, le vuelvo a reiterar, dejo el mail y la página de Facebook, y pucha, métanse a la página, pregúntele, es súper buena onda en ese sentido, no tiene ningún problema en consultar sus dudas, y eso, ahí vieron que los controles funcionan bien, es bastante cómodo jugar juegos de pelea de arcade, esa es como la idea. Así que espero que les haya gustado, recuerden comentar y suscribirse, y visitar estas páginas, recuerden que cualquier duda también la puedo contestar yo, si es que les surgiera, pero de preferencia vayan a él, eso, cuídense, adiós.